El Senado Norteamericano En el que se informa de otro país, también antigua colonia, en este caso española, en África, Guinea Ecuatorial. En Guinea Ecuatorial hay una enorme cantidad de petróleo y hay una empresa que lo explota. La mayor empresa de petróleo del mundo se llama Exxon-Mobil. Paga, esta Exxon-Mobil, sí que paga, no hace como las otras que no pagaban, esta paga al gobierno de Guinea. Y dice este informe del Senado Norteamericano que si aquello que cobra el gobierno de Guinea Ecuatorial lo repartiera equitativamente entre sus ciudadanos, que son pocos, porque en Guinea Ecuatorial tan solo vive medio millón de personas, una cuarta parte de Barcelona, Cada ciudadano de Guinea Ecuatorial podría vivir con una cantidad anual de dinero de 35.000 dólares, superior a la renta per cápita española que es de 28.000 dólares. Los ecuatorianianos podrían vivir con 35.000 dólares al año. ¿Con cuánto viven? Con 500 dólares al año, según las informaciones unidas. Esto significa que alguien se queda los 33.500 dólares restantes. ¿Quién se nos queda? Sigamos con el informe del Senado Norteamericano. El presidente, señor Teodoro Obiang Ngeman, un sanguinario conocido en todo el mundo. ¿Quién más se lo queda? Su camarilla de amigos. ¿Quién más se lo queda? Sus ministros. ¿Quién más se lo queda? Sus familiares. ¿Y qué hacen estos ladrones con el dinero que han robado? ¿Lo guardan en casa? Ni hablar. Ningún ladrón guarda el dinero en casa. La mayoría de ellas han constituido sociedades pantalla para disimular el nombre, para guardar el dinero. ¿Y dónde guardan este dinero? En Madrid, en el Banco de Santander. Esta es la realidad. La pobreza tiene nombres. Y el nombre se llama Nestlé, y el nombre se llama Coca-Cola, y el nombre se llama Samsung, y el nombre se llama Bayer, y el nombre se llama Banco de Santander y compañía. Estos son los responsables, que además en muchos casos coinciden con los responsables de la crisis económica. Entre ellos, el Banco de Santander, llenos de especuladores, y de un señor de los mayores fraudulentos fiscales de España, que se llama Emilio Botín. Así hay que decir las cosas, y creo que vale la pena saberlo. Hay muchos que todos recordamos como dirigentes corruptos. Uno se llama Pinochet en Chile, el otro se llama Menem en Argentina, el otro se llama Fujimori en Perú, el otro se llama Somoza en Nicaragua, el otro se llama Sujarto en Indonesia, el otro se llama Marcos en Filipinas, el otro ya lo he citado, se llama Mobuto en el Congo, el otro se llama Obianque en Guinea, todos ellos presididos por el mayor ladrón de todos, Hassan II de Marruecos. Cuando este hombre falleció hace 10 años, dejó en París, que no en Rabat, y a su nombre, que no a nombre de Marruecos, 50.000 millones de dólares. La misma fortuna privada que tiene hoy el señor Bill Gates, que es uno de los marricos del mundo. Esto lo tenía él. Pero cuidado, mientras Hassan II tenía en París 50.000 millones de dólares, Marruecos debía en forma de deuda externa 20.000 millones de dólares. Su estimado monarca se había quedado dos veces y medio la deuda de Marruecos. Y sin embargo su monarca era alguien perfectamente bien recibido en las cancillerías occidentales. Cuando Hassan II llegaba a Madrid, Juan Carlos decía, mi querido hermano, pues que vigile con la parentela, porque con gente de este estilo no se puede ir demasiado lejos. ¿Y qué pasa? Pues pasa algo más grave. Que estos países han acumulado esta deuda y ahora deben pagarla. ¿Y qué significa deber pagar la deuda? O tener que pagar la deuda. Igual que cuando nosotros tenemos una hipoteca. Significa por un lado hacer frente a los intereses y por otro lado hacer frente al retorno del capital. Cada año lo que ellos nos envían a nosotros para pagar esta deuda, deuda que sus dirigentes tienen escondida en París o en Madrid o donde sea, cada año para pagar esta deuda estos países nos mandan una cantidad que oscila entre cinco y seis veces más que la ayuda o desarrollo que nosotros podamos enviarlas. Y la gente dice que la ayuda o desarrollo no funciona. Llevamos 50 años ayudando y no crecen. ¿Cómo van a crecer si les damos uno y les quitamos seis? Esto es completamente imposible. Hay que perdonar la deuda. Y España puede perdonar la deuda. ¿Podría la señora Salgado perdonar la deuda y renunciar cada año a 900 millones de euros? Naturalmente. Si hiciera frente a algo muy importante. Al fraude fiscal. Una universidad de Barcelona que se llama Jumpeu Fabra elaboró no hace mucho un estudio sobre el fraude fiscal que los ricos cometen en España. ¿Cuánto estafan al fisco esta gente? 80.000 millones de euros al año. Y solo con 900 de estos 80.000 podríamos perdonar la deuda. Estamos en manos de delincuentes. Y decirlo con toda la verdad. Estamos en manos de delincuentes. Y nada más que esto. Esta es la... Esto me queda la pena. ¿Y cuál es el último problema? Pues sin duda la guerra. Estos países no solo están sometidos a explotación económica, sino a guerra. ¿Y de qué es consecuencia la guerra? Pues sencillamente de las armas. Si no hubiera armas no habría guerras o se hacían con piedras o a los 15 días se hubieran terminado. Las armas se fabrican, se venden, se gana dinero en el norte. Se sufren y se pagan en el sur. Y yo menos cuenta de algo. El tráfico de armas es completamente inverso al tráfico de drogas. Las drogas se producen en el sur, se consumen en el norte. Las armas se producen en el norte, se consumen en el sur. Con lo cual podemos llegar a sospechar, aunque no siempre podemos llegar a demostrar, que hay armas que se pagan con drogas y que hay drogas que se pagan con armas. No siempre lo podemos acreditar, pero hay un caso en que sí que se puede acreditar. Hace unos 16 años, los productores de coca en Colombia fueron informados que podrían mandar sus avionetas, más o menos libremente, a Estados Unidos. Que la policía norteamericana miraría a otro lado y no impediría la llegada de avionetas para que vaciaran la coca en Colombia. Pero el gobierno americano, a cambio, les pedía algo. Que cuando hubieran vaciado las avionetas no las regresaran de vacío. Que esperaran que ellos mismos se los cargarían de armas y estas armas se debían dejarlas en el viaje de regreso a Colombia, a medio camino en Nicaragua, para alimentar aquello que se llamaba en aquel momento la contra nicaragüense. Pero hay uno que fue el cerebro gris de la operación. Casi nadie sabía nada. ¿Cómo se llamaba este señor? Se llamaba Bob Gates, que no tiene nada que ver con Bill Gates, y hoy en día es el ministro de defensa del señor Barack Obama. Esta es la situación de cómo funciona este mundo. Y en este mundo del tráfico de armas y del tráfico de drogas, España ocupa un papel preponderante. Acaban de salir hace 15 días las estadísticas de comercio de armas del mundo. España es el sexto país que más armas exporta en el mundo. Y una organización que todos conocemos, que se llama Intermon Oxfam, ha declarado que después de Estados Unidos, España es el país que más municiones vende a las guerras africanas. ¿Y qué sucede? Bueno, pues que si les pagamos mal el café, que si nos quedamos con su petróleo, que si después resulta que les cobramos la deuda externa abusivamente, y si al final les mandamos a armas para que tengan guerra, esta gente, digan nada. ¿Cuál es el primer problema? Hugo lo ha dicho muy bien. Algunos mueren por el camino. Y ya no llegan. Ahora, con la crisis, quizás haya reducido un poco. Pero según el Ministerio Español del Interior, entre los años 2006, 2007 y 2008, 12.000 personas, que se sepa, fallecieron ahogadas, intentando atravesar el estrecho, o intentando llegar a las Canarias. Que se sepa, porque otros tantos deberían ahogarse sin que se supieran. 12.000, que se sepa.